Es una jornada dirigida a productores de olivos que tenemos en la región. Se ha desarrollado un proyecto desde la fundación, enmarcado en toda la región de los departamentos de Telsen, Viedma y Rawson, un relevamiento de todos los productores olivícolas de este lugar de la provincia para tratar de incentivar el desarrollo olivícola y poder presentarles algunas herramientas que les sirvan a los productores para mejorar sus productividades. ¿La convocatoria ha sido importante? Sí, por suerte hemos tenido respuesta. Esta es la segunda jornada que organizamos y estamos presentando algunos resultados de algunos estudios que han realizado desde la Universidad de San Juan Bosco, un equipo de trabajo que también ha trabajado en conjunto con el CFI. Y bueno, ahora Víctor les va a contar el resto de las actividades que estamos desarrollando a través de esta jornada. Bien, ¿es solo el día de hoy? No, es el día de hoy y el día de mañana, pero el día de mañana es una cuestión más técnica, práctica, en terreno, en una chacra acá en el Doradillo. Un camino muy largo. Yo particularmente vengo plantando y haciendo aceite todos los años desde los últimos cinco, cada año subimos un escalón en cuanto a cantidad de hectárea, en cuanto a demostrar la calidad del aceite, esto es algo de largo aliento, ¿verdad? Y bueno, tenemos que reflexionar todos. Los madrilenses pasan por la plaza más de una vez. Había tres olivos, yo los podé en el 2011, fíjate vos lo que te voy a decir. Dos en frente de la municipalidad y uno al medio de la plaza. Hoy encuentro que fui hace dos días a la plaza, el olivo del centro está enfermo, hay que tratarlo, o sea, hay que generar el consenso para atender lo que tenemos. Son olivos añosos y valiosos. Y de los dos que había en frente de la municipalidad, queda uno solo. Tenemos que proteger ese patrimonio. Los olivos añosos son valiosos, tenemos que aprender a verlos y realmente van a cambiar la vida de la gente en los próximos años.